Hoy enterándome de las cosas terribles que están sucediendo en Ucrania, bueno, decidí hacer este vídeo e informarme y buscar datos sobre todas las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hoy a las 5 y 50 de la mañana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, él anunció en la mañana de este jueves una operación militar especial en la región de Donbass, que eso queda en el este de Ucrania, aunque con el paso de las horas quedó claro que las tropas rusas están invadiendo todo el país con ataques y con enfrentamientos reportados por todo el territorio ucraniano. Más o menos yo quiero contarles de que el día de ayer nadie esperaba este asalto total a su país. Por ejemplo, anoche estuvo una multitud de cientos en la plaza principal. Ellos estaban envueltos en banderas ucranianas montando un pequeño acto de desafío. Ellos estaban cantando el himno y las canciones patrióticas. Había muchos niños, los restaurantes estaban llenos, las floresterías también estaban abiertas. Habían muchos autos en la calle y estaban asustados por todas las cosas que se suponía que iban a suceder. Ahora la gente está tan asustada como si estuviera, dice, que como congelada, porque nadie sabe siquiera hacia dónde correr si quisieran correr. Entonces, el presidente Putin, él advirtió que la respuesta de Moscú será inmediata si alguien intenta enfrentarse a Rusia o crear amenazas para su país y su pueblo y que están listos para cualquier giro de los acontecimientos que pueda suceder. Así que las fuerzas rusas invadieron Ucrania con ataques, con misiles y explosiones registrándose cerca de grandes ciudades de Ucrania. Así que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, él dijo este jueves por la noche que al menos 137 ciudadanos ucranianos, entre soldados y civiles, murieron en la primera jornada del asalto militar ruso y 169 personas resultaron heridas. Lamentablemente terrible lo que está sucediendo. No nos gustaría vivir esos momentos tan feos. Bueno, más de 100 mil personas han tenido que huir de sus hogares y decenas de miles se han tenido que marchar de Ucrania. El presidente Zelensky, él dijo que el enemigo que lo ha designado como el objetivo número uno y a su familia como objetivo número dos. Lo dijo en un video que fue difundido por medios ucranianos. Bueno, también me informé que pusieron la ley marcial en Ucrania. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, que ningún hombre de 18 a 60 años puede salir de Ucrania y que automáticamente serán reclutados en el ejército ucraniano. Así que, bueno, vehículos militares rusos han cruzado la frontera tanto por el norte, por el sur, por el este y por el oeste y llevaron tanques, imagínense, aviones, buques de guerra, de todo para poder atacarlos. Así que, Zelensky rompió relaciones diplomáticas con Moscú y aseguró que están entregando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio. Así que, más de mil setecientas personas han sido arrestadas en Rusia por las protestas contra la guerra en todo el país, en más de más o menos 40 ciudades de Rusia y contra, indudablemente, contra Vladimir Putin. Así que, numerosos habitantes de la capital ucraniana, Kiev, se dispusieron a abandonar la ciudad tras conocerse el inicio de la operación militar rusa. Bueno, en Ucrania, también me he informado que se cerró el espacio aéreo, no hay para salir en avión. Los trenes y las carreteras, ya se pueden imaginar, están colapsadas. El país está en un caos e incertidumbre. Terrible, de verdad. Terrible todo lo que estamos viendo en las redes sociales y que podemos informarnos inmediatamente. Rusia es el país más grande a nivel mundial y, antiguamente, Ucrania era parte de la Unión Soviética en la época de la Segunda Guerra Mundial. Luego, Ucrania se independizó y la Unión Soviética se dividió y dejó de existir. Ahora Putin, el presidente de Rusia, quiere anexarla nuevamente a Rusia, pero a la fuerza, invadiendo y violando leyes internacionales. Pero la comunidad internacional lo repudia y no apoya esa invasión. Solamente pocos países, como son comunistas y socialistas, lo apoyan. Cabe destacar que Rusia es una de las potencias mundiales con más poder. En igual forma, Estados Unidos, Corea del Norte y China, ya que poseen una gran cantidad de bombas atómicas en su poder. Hecho este video para poder informarnos de lo que está sucediendo en el mundo.